Bueno, por fin. Hola, me llamo Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? Espero que estés muy bien. Si estás mal, espero que estés disfrutando por lo menos tu verano. Creo que estás en verano. Por lo menos tenés calor en donde estás, porque yo tengo un frío bárbaro. Hacen como menos 15 hoy, así que estuve en mi cama todo el día haciendo nada. Siempre quise hacer un video en español. Ya estuve en YouTube casi, ya pasaron como 5 o 6 años. Y nunca me pude sentar y hablar. Para decirte algo de mí, yo nací en Buenos Aires, Argentina. Y mi pasión siempre fue cantar. Desde cuando era chiquito iba a todo tipo de teatro. Cuando empezó, yo sin vivir a sacar temas, yo estaba obsesionado con las canciones One Time, Baby. Las cantaba todos los días. Me encanta la palta. Como palta todos los días, no sé qué me pasa. Me encanta el sushi. Voy al gimnasio todo el tiempo, me gusta muchísimo el fútbol. Soy de boca. Perdóname los de arriba, todo. Pero bueno, soy de boca. Otra cosa sobre mí es que mi ortografía en español está bastante mala. Necesito que me enseñen, así que si alguien quiere ser mi tutor, por favor, mandame un mensaje. Así puedo escribir un poquito mejor en español. Gracias. Yo me mudé a Toronto cuando tenía 12 años, con una razón de conocer nuevos lugares. Y con una pasión, pasión, pasión de la música. Desde que me mudé, pude empezar este canal de That's Spanish Boy con unos videos rarísimos. Empecé a crecer una audiencia y pude ir a hacer MacCon en 2014, donde conocí a Shawn Mendes y a Mahogny. Y pude hacer música y crecer mi audiencia desde ahí. Y acá estamos. En 2016 pude hacer mi primer tour en Estados Unidos. En 2017 pude hacer mi primer tour en Europa. Y pude hacer un festival en España para 25.000 personas. Y tenía un miedo bárbaro. Pero bueno, salió todo bien. Así que en 2018 pude hacer un tour en Latinoamérica por primera vez. Volver a mi casa a Argentina y hacer mi propio show. Y también poder ir a México y a Chile. Y la verdad que desde ese tour me quedé pensando mucho de lo que extrañaba. Y de que tenía muchas ganas de hacer más cosas en español. En 2017 pude sacar mi primer, primer, primer tema en español. Y se llama Seguiré aquí. Esta es una partecita. Después de sacar ese tema me quedé con unas ideas de hacer más música en español. Y por las últimas semanas, últimos meses, estuve trabajando en muchas, muchas cosas para ustedes. No sé específicamente por qué hice este video. Pero quería introducirme. Es un nuevo año. Tengo muchos, muchos planes para este año. Y bueno, quiero traerlos un poco conmigo. Quiero mostrarles un poco más de mi vida por este canal. Y espero que se puedan suscribir. Si quieren poner mis notificaciones. No tengas miedo. No tengas miedo. Y espero que tengan un lindo día. Y nos vemos pronto. Chao.